Bueno, semana 1 del mes 2. Vamos allá. Quieto. Esa manía del juego de, al cargar, ponerte mirando para donde cuadra. Mara es. De hecho por aquí hay mejores cosas. Tengo bastante pasta, así que... Ahorraré y mejoraré esto sin más. Voy a estar por aquí recogiendo cosas. Eso todavía no lo cerré. Así que voy a volver a la base. Vamos allá. 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 Vale, déjame cortar el reloj, y me tengo el portar a la barra. Ah, aquí. Bueno, voy recolectando mientras. Vámonos. 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 No. No. Y aquí... Me falta ya bastante. Me ataca. Qué huevos. Vámonos. No es nada. Vámonos. 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 No llega, pero me intento joder a ese otro. Vamos a ver con esta que puedo hacer. Pues tiene pinta de que esto no está conectado con el sur. Me la han liado. Vale. A ver, ¿cómo lo vas? Pero no puedes todavía. Pues nada, leyendo. Está muy convencida. Pues nada, no vamos a limpiar eso. Por aquí deja cosas que coger. Puedo haber una teleportada. Vale, ahora ya está. Y... voy a aprovechar para explorar por aquí. Sí, coge eso. Te va a hacer mal. Y viene. Que atrevido. Vale. Y... me ha quedado alguno más que voy a convertir. No. Y esta sin cerrar y tan felicio, oye. Vale. Pues nada. Vale, porque voy a�있jar. Pues nada. ¡Gracias! Un turno más. ¡Gracias! Otro infierno más. Vamos allá. Este está un poco abandonado, la verdad. Un poco va a estar. Seguimos a cambiar. Pero no tengo mucho tiempo sin comprar. No, no sé qué me da. Vale. Aunque puedo haber esperado coger para más de todas las cosas, pero bueno. Y otra semana más. Vale, aquí está el castillo, así que primero esperamos por aquí. Si no, se cierra el portal y nos quedamos sin ver eso. Ay, ya vuelven. Ya vuelve. Y la otra cosa que va. Seis, dos. Vale, lo que me falta es pie. Pues vale. Sí, corre. Vale. Vale, había un cacharrado de esto. Vuelve, vuelve. No te vaya a coger el toro. Vale. 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 La guerra está llegando, tengo que ir. Prometo de estar cerca con Michael, tu hermano es fuerte y audazioso, él es una espada, pero siempre has sido la cuchara, juntos somos invencibles. Los basales son malos y malos, pero Elrath nos va a guardar. Y tus hijos van a volver a la casa, madre, lo juro. Aurora es su madre, voy a matarlo. ¿Quién, Anastasia? ¿Quién vas a matarlo? Uriel, todo esto, la muerte de mi padre, la muerte de mi, para que él pueda mezclarme con su madre, ¿eh? Sé algunos que verían eso como un complemento. Caspar, hold your tongue or I'll cut it out and feed it to the Lamassu. Bueno, un problema malo. No, 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 no. Entonces me falta lo que, no, tampoco. ¡Suscríbete! ¡Hombre! ¿Y tú por aquí? Me elegiste mal lugar para parar ¡Y Metak! Pues muy bien Pero va a ser así antes o mal Vale Ah, ahí hay otro Ahí hay otro Vale Ahora sí Hasta aquí Que bastante hemos abarcado Quedamos en Tercera semana del mes 2